De Jesús Van presenta en una noche sin precedentes su más reciente producción musical Por Tu Amor Y junto a ellos como invitado especial en su tour Tengo Fe, Roberto Orellana Soy feliz, hermano es Tengo Fe Sábado 17 de marzo, 18 horas, Barrio Centenario, Iglesia El Verbo Sur Entradas a la venta en librería Génesis de García Viles y Luque, Mall del Sol y City Mall